¿Qué es el fin de semana? Comenzamos esta edición de viernes. Hoy es viernes. Gracias a Dios llegó el fin de semana y estamos comenzando nuestro último programa de esta semana. La primera semana del mes de enero nos preparamos para recibir este primer fin de semana del nuevo mes del 2021. Estamos en este momento haciendo también nuestra transición y ojalá ustedes lo puedan hacer también a nuestras páginas para que el programa que estamos iniciando a través de OVM Radio salga en vivo y en directo a través de nuestras páginas personales. Todo se programa desde OVM Radio que es la plataforma que utilizamos para nuestra transmisión, pero tú puedes también desde que empieza el video empezar a compartirlo en tu página personal o más adelante cuando termine el programa puedes hacerlo. Así que qué bueno, qué bueno que estamos ya conectados. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal noche? ¿Qué tal mañana? Porque sé que mucha gente ya en Europa tiene medio día ya vivido. Espero que este viernes 8 de enero pues estén comenzando de la mejor manera. Hoy estaremos en esta edición de día viernes. Bueno, para mí es un día pues triste porque uno de mis amigos que teníamos justamente en cadena de oración muy afectado por el COVID murió anoche. Nuestro querido Mario Carvajal, un talentazo, un chileno que se enamoró de una colombiana y nos conocimos en Miami, compartimos muchos años en la misma iglesia, nuestros hijos crecieron juntos, se desarrollaron juntos, siguieron su amistad. Ellos se tuvieron que ir a Colombia y este chileno enamorado de nuestra Bogotá allí se enfermó hace un mes exactamente de COVID, entró a un hospital y de allí no volvió a salir. Las complicaciones que el COVID trajo para él fueron terribles, nunca lo pudieron extubar, estuvo afectado con sus riñones y a pesar de que le hicieron diálisis y teníamos tanta fe de esos milagros que hemos venido escuchando, pues bueno, para Mario no fue esa la noticia. Ya Dios lo llamó a descansar en su presencia, pero se siente triste en mi corazón, estoy con toda la familia, obviamente anoche tratando de comunicarme con una de las niñas que es la mejor amiga de mi hija y poderle extender este sentido. Este sentido pésame a su mami, a sus hermanos y a todos los que en este momento pues están atravesando esa triste noticia de perder un ser querido, no solamente por COVID, todos los días obviamente morirá gente de otras cosas, pero estamos viendo cómo esta enfermedad, cómo este virus a una persona que lo afecte gravemente se la puede llevar en cuestión de días. Entonces sí, es muy triste y bueno, agradezco a todos los que conmigo intercedieron por mi amigo Mario que ya descansa en paz. Ya no sufre, esa es la buena noticia y si hay algo positivo es que ya cuando Dios nos llama a descansar, pues ya no hay más dolor, dice la palabra, no hay más lágrimas, no hay más sufrimiento. Ahora el dolor, la ausencia y el vacío lo sienten obviamente sus seres queridos que son los que en este momento están más afectados. Y todos sus compañeros de trabajo, era una persona muy talentosa, tenía una agencia de publicidad y desde allí, desde Bogotá, manejaba muchísimas agencias con él. Y bueno, estamos de verdad con nuestro corazoncito arrugado en esta mañana, descansa en paz mi amigo Mario que ya no tiene que batallar más con el COVID, ya descansa. Es siete de la mañana, cuatro minutos, siete, cuatro, estamos avanzando en esta mañana ya de viernes, ocho de enero para el año dos mil veintiuno. Si cumples años en un día como hoy, Dios te bendiga, felicitaciones, que puedas celebrarlo saludablemente, consciente de que estamos en una pandemia. Ayer estaba viendo en un noticiero a último momento, antes de dormir, imágenes desde Miami. Y la verdad que es una preocupación enorme cómo en Miami la gente vive como si no hubiera pandemia. Hicieron unas tomas por South Beach, por el lado de la playa, la gente en la playa feliz, en los restaurantes, en los bares, mostraban a la gente caminando por avenidas importantes como Lincoln Road y otras avenidas muy turísticas allí en el sur de la Florida. Y la gente, mucha de ellas, sin tapabocas. De hecho, el reportero paró a varias personas y les dijo, ¿por qué no estás usando tapabocas? Y las personas se reían. Ah, pues como no veo que aquí es tan exigente, pues yo no lo estoy usando. Y así veíamos cantidad de gente aglomerada en las playas, no distanciamiento social, no tapabocas, olvidados completamente de la emergencia que vive Estados Unidos ante el COVID-19. Estados Unidos ocupa en este momento el lugar número uno en muertes y en contagios. Estamos atravesando una etapa crítica dentro del COVID y la gente, en ciertos lugares como Miami, no les ha caído el 20, no han aterrizado, no han tomado conciencia. Y las autoridades tampoco, porque si las autoridades ven esto, como lo han hecho en Londres y lo han hecho en otros países, como Colombia, ciudades que están en este momento en toque de queda, están en este momento en cuarentena, pues es la única manera de poder frenar esta pandemia. Pero si seguimos en la calle, si seguimos sin cuidarnos, si seguimos sin tapabocas, entonces imagínense dónde vamos a parar. Estamos bien preocupados por lo que está pasando y no solamente Estados Unidos, yo sé que Colombia y otros países como México están en este momento ya preocupados por lo que se acerca. Y dicen que los peores días no han llegado. Los peores días están en lo que resta de enero y las primeras semanas de febrero, que son la consecuencia de toda la gente que viajó en Navidad. Sabemos muy bien, lo vimos y también recibimos familiares, porque yo les compartí a ustedes acá que yo estaba muy preocupada porque mi hija venía desde Miami. El papá de mis hijas decidió venir también para conocer a su nieta. Venían también desde Miami, desde el sur de la Florida. Y yo tenía cierto temor porque los consejos eran precisamente no hacer reuniones grandes, no viajar si no fuera extremadamente necesario y estuvimos expuestos a esto. Pero Dios ha sido misericordioso. Pero la verdad que cuando uno ve esas imágenes de las personas en la calle como si nada estuviera pasando, sí da mucha tristeza y sobre todo cuando vemos que esto es grave. Y ayer yo veía esta noticia y hacía unos pocos minutos me acababa de enterar que mi amigo se había muerto en Bogotá de COVID. Y yo decía, bueno, qué tristeza. Unos están luchando por vivir, las familias orando por un milagro, mientras que otros están en la calle sin tapabocas. Y qué me importa y yo no me voy a cuidar. Y eso es política y eso es mentira. Y están enredados en ese pensamiento un poco necio y están causando mucho peligro. Porque no es solamente esas personas que andan sin tapabocas que están en peligro ellos. Es el mal que harán si se infectan. Es el mal que van a llevar a sus seres queridos. Porque cuando yo me infecto voy a poner en alto riesgo a todas las personas que están a mi alrededor. Pero, bueno, hasta que no le toque a la persona esa experiencia o a un ser querido, alguien cercano, la gente no va a creer que esto es una realidad. Así que, bueno, ojalá todos los que están en Miami, por lo menos que sean oyentes de nosotros, sean prudentes en donde estén. Mantengan la prudencia, distanciamiento, desinfectarse las manos, tener que lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, por lo menos por 20 segundos hacerlo. Y el uso del tapabocas que mucha gente dice, pero ¿por qué no te lo pones? Es que no puedo respirar. Imagínate si tú no puedes respirar con el tapabocas. Tú no vas a poder respirar si te entra el COVID y te afecta los pulmones. O sea, si tú no puedes respirar con un tapabocas, no quiero decirte lo que viene si paras en un hospital. O sea, estas personas que están en este momento conectadas a un ventilador, dicho por los propios doctores y especialistas, el 70%, el 70%, o sea, más de la mitad de las personas que llegan a un ventilador, el 70% morirá. Sabemos que Dios hace milagros y sabemos que Dios es maravilloso y ha levantado gente que ha estado al borde de la muerte, pero eso no quiere decir que yo entonces voy a vivir confiada de que a mí no me va a pasar nada, porque por esa confianza muchas personas se contagiaron y hoy ya no están entre nosotros. Así que por favor tomemos un poco de conciencia de lo que está pasando y si no puedes respirar con el tapabocas, pídele a Dios que te ayude. Nada va a ser peor que estar en un hospital conectado a un ventilador. Nada. O sea, el estar con ese tubo metido, sea por boca o sea por la tráquea, es una cosa traumática. Yo los invito a que el próximo miércoles 13 de enero a las 5 y 30 de la tarde, hora de Miami, se conecten con nosotros a través de OVM Radio para escuchar la primera, primer programa de temporada de historias de impacto. Personas que se salvaron y contarán sus experiencias traumáticas que están viviendo aún después de haber sido levantados del COVID. Así que por favor tomemos esta conciencia y escuchemos a esos invitados, a esos testimonios, porque estoy seguro que ellos nos van a dar mucha luz, nos van a dar mucha sabiduría, nos van a guiar para hacer las cosas correctamente. Así que bueno, les invito entonces a que se conecten con nosotros a partir del próximo miércoles. Solamente los miércoles a las 5 y 30 de la tarde a través de OVM Radio y estas mismas plataformas que usamos en la mañana estaremos utilizando para nuestro programa. Yo sé que en algunos lugares ya va a ser la medianoche, pero bueno, igual mucha gente se acuesta tarde y pueden conectarse y estoy segura que las historias que ustedes escucharán en el programa no solamente van a ser impactantes, sino también van a ser de muchísima sabiduría y nos van a enseñar de sus propias experiencias lo que nosotros debemos aprender. La palabra de hoy está en el Salmo 107, Salmo 107, versículo 9. Déjame buscarlo aquí que lo tengo listo para leer. El Salmo 107, versículo 9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Dios está para todos nosotros. Si tú necesitas de Dios, si tú necesitas la ayuda de Dios, de Dios Padre, de Dios el amigo, de Dios el dador, el que te cuida, el que te protege, el que te defiende, pues aquí dice hoy la palabra que Dios nos sacia el alma, sacia el alma y no solamente el alma de las personas que están bien económicamente y bien de salud, también habla de los menesterosos, de los necesitados, de los pobres, de los hambrientos, de los que están pasando en este momento necesidad, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta, dice la palabra el día de hoy. Y quiero enviar antes de nuestra oración unos saluditos a oyentes que se han sumado esta semana a nuestro programa como Manuel Suárez desde Uruguay. Un abrazo para ti, Manuel, que Dios te bendiga y gracias por llegar a nuestra página. No sé, para ti de pronto fue una casualidad, pero nosotros no creemos en casualidades, creemos en diocidencias. Y estoy segura que Dios te trajo acá con un propósito. Manuel Suárez desde Uruguay, un abrazo. También quiero mandarle un besito a Clairé Pacheco desde Arauca, Colombia, que desde ayer volvió a unirse a nuestros devocionales de la mañana. Así que, Clairé, un abrazo hasta Arauca, Colombia. Y un abrazo también para Blanca Pineda desde Sunrise. Reporta sintonía todos los días. Así que, Blanquita, un abrazo para ti, que Dios te bendiga. Y tenemos oyentes en Nicaragua, en Perú, tenemos oyentes por Estados Unidos, en diferentes estados, tenemos muchísima gente en Colombia, Argentina. Bueno, hay tantas personitas conectadas, así que un abrazo muy, muy grande para todos. Más adelante, en el transcurso del programa, voy a repetir la palabra de hoy, el versículo. La temperatura para nuestro lindo sur de la Florida, Miami, amanece con frío. Estamos atravesando un frente frío. Atención, Miami. En este momento tienen una temperatura muy agradable, 72 grados. La máxima estará en 77 y la mínima esta noche en 54. Pero esta noche no va a ser la noche más fría. La noche más fría para el sur de la Florida será mañana. Mañana, Miami, recibirá temperaturas en la noche de 48 grados, lo cual es temperatura bastante fría para hacer Miami, que es tan calurosa y que es tan llena de humedad. Pero bueno, van a tener este tiempo de usar ropita diferente, boticas, suéteres, gorritos, ¿por qué no? Un guantecito por allí, una bufanda para los friolentos. Así que prepárense esta noche, Miami, 54 grados. Mañana, sábado, la mínima en Miami será de 48 grados. Deliciosos fríos grados. A tomar chocolatito y a cuidarse. Siguen entonces con un día hoy soleado y frío, con un 10% de probabilidades de lluvia. Para nuestros amigos en Orlando, Florida, amanecen con un día despejado. Tendrán el día de hoy temperaturas frescas, 59. Es la temperatura actual. Subirá un grado más, 60 será la máxima. Y esta noche se desploma la temperatura 45. Pero ojo que hoy no es el día más frío. Mañana será el día más frío en Orlando, cuando bajará la temperatura en la noche a 39 grados. Así que a estar protegidos con bufanditas también y bien guardaditos de este frío. Y para nuestros amigos de Bogotá, que tenemos tantos oyentes, los voy a incluir hoy en la temperatura con los grados centígrados, porque ellos no manejan nuestros grados. Hoy Bogotá amanece con 6 grados centígrados. 18 grados centígrados será la máxima. 6 serán los mínimos para hacer más o menos el equivalente. 6 grados centígrados son 43 grados Fahrenheit. Así que tienen un 20% nuestros bogotanos de posibilidades de lluvia en el día de hoy. Así que con esta temperatura y con algunos saludos comenzamos nuestro programa. Vamos a orar. Padre, yo estoy aquí en esta mañana gracias a ti, porque me has permitido tener un día nuevo de vida, porque me has permitido levantarme, porque tengo salud y porque puedo todavía trabajar. Señor, te damos gracias de esta manera, porque cada día que pasa, Señor, conocemos de más y más personas cercanas que están muriendo a causa del COVID, Señor. En esta mañana estamos acá, los que estamos conectados a través de OVM Radio, a través de nuestra página, de la aplicación, de nuestra página en Facebook Live. Señor, agradecidos, porque tenemos un día más de vida, un día más de esperanza, un día más para conquistar, para trabajar, para compartir tu palabra, llevar el mensaje de salvación a tantas personas que no te conocen. Y le damos muchísimas gracias por esos cuidados y por esa bendición de poder sentarnos hoy en nuestra cama, poder respirar, poder sentirnos aún saludables. Sabemos que hay personas en casa que se sienten enfermos, que están de pronto con algunos principios de COVID, tienen síntomas, Señor, o están resfriados, o tienen flu, o están pasando de pronto algún momento difícil en salud. Nos unimos a ellos en esta mañana, oramos por cada persona que hoy se siente indispuesta, que hoy se siente enfermita, oramos por todos los que hoy tenemos citas médicas, todos los que vamos a estar con alguna cita, con nuestros doctores, Señor, vamos a hacernos exámenes, oramos por todos los que en este momento tienen que ir al hospital, no se sienten bien, no pueden respirar, están pasando momentos de dificultad, Dios mío, oramos por todos y cada uno de ellos. También oramos por todas las personas que están ya en el hospital, que están enfermas, que están con el COVID, Señor, oramos por todos los pacientes que tienen COVID, los que están con tanques de oxígeno, los que están en un ventilador, los que están en estado de coma en este momento, Señor, oramos por ellos, para que tú los guardes, los protejas, los ayudes, para que si en tus planes está, levantarlos, Señor, los ayudes a pasar ese proceso tan complicado y difícil, Señor, oramos por protección de esos cuerpos, Señor, que cuando están tanto tiempo en la cama, cuando están tanto tiempo en un ventilador, cuando están tanto tiempo en coma, empiezan a afectarse otros órganos, Señor, oramos para que esto se pueda evitar, Señor, para que las personas reaccionen, para que puedan empezar a respirar por sí solos, para que no sea tan traumática, Señor, la extubación sabemos que es algo muy difícil para el paciente, oramos por ellos en este momento, oramos por todos los doctores, enfermeras, por todo el personal de la salud en todas partes del mundo, donde están trabajando horas extras, horas arduas, atendiendo a tantas personas enfermas, oramos por todas las personas y paramédicos que trabajan en ambulancias, que están en este momento llenos de trabajo, Señor, sobre todo en ciertos lugares como en California, Señor, las funerarias no dan abasto, las ambulancias no dan abasto, los hospitales no dan abasto, y sabemos que se viven crisis muy complicadas en este momento, sabemos que estamos atravesando el tiempo más oscuro de la pandemia, pero sabemos también que contigo hay esperanza, quizás no habrá para todos una oportunidad, pero para los que queden vivos después de la pandemia, Señor, tendrán una historia que contar, gracias Dios mío por cada persona que se ha recuperado, gracias por cada persona que hoy ya está mucho mejor, que pueden dar testimonio de que aunque estuvieron cerca la muerte, hoy están entre nosotros y comparten Señor con sus familiares y amigos, gracias Dios mío, oramos por todas las familias, oramos por todos nuestros estados de ánimo, Señor, sabemos que en medio de este tiempo hay mucha gente en depresión, mucha gente angustiada, con temor a morir, a enfermarse, Señor, cuando sentimos un resfriadito, un dolor de garganta, inmediatamente pensamos en el COVID, porque se parecen los síntomas, pero te pedimos, Padre, que no nos permitas que nos volvamos personas temerosas, sino que podamos descansar en ti, realmente podamos confiar en ti, aunque nos diera el COVID, Señor, yo he venido preparándome psicológicamente y espiritualmente y a mi familia, aunque me diera esta enfermedad, Señor, yo me voy tranquila y confiada porque estoy en tus brazos, Señor, esa es la mentalidad que debemos tener y prepararnos para lo que sea, sea para seguir o sea para descansar, pero tener todo listo, Señor, sobre todo listos contigo, que finalmente es el último viaje que emprenderemos y es a descansar contigo por una eternidad, Padre, ayúdanos en todo este proceso político, en este proceso de salud, que las vacunas, que las elecciones, que tanta maldad, tanta violencia, tanto odio que viven los países en este momento, Señor, ayúdanos a poder tener un año más calmado, Padre, que las aguas se empiecen a calmar, que las vacunas empiecen a hacer el efecto, sabemos que hay personas que han tenido reacciones a las vacunas, por allí se escuchó de un doctor que murió, pero no murió por la vacuna, hay que entender que murió porque tienen otros problemas que se complican, permite, Padre, que la gente pueda entender todo lo que está pasando y de acuerdo a tu voluntad, vayan actuando, seguimos pidiendo tu protección, tu favor, tu gracia, tus milagros, y Señor, tu compañía, yo quiero abrir esta cadena de oración hoy, Señor, especialmente orando por todos los que perdieron un ser querido, recibieron la noticia en estas últimas horas, están, pues allí, muy, muy, muy solos, muy, muy tristes, muy afectados, y estamos orando, Señor, por cada una de esas familias, lastimosamente, cada vez más gente que conocemos está o enferma o está grave o están en este momento ya descansando, Señor, pero estamos orando para que tú nos ayudes en todo este proceso tan difícil y traumático que está atravesando la humanidad, Señor, oramos en esta mañana por la familia de Mario Carvajal, a quien llamaste a tu presencia el día de ayer, a este gran amigo, una gran persona, Señor, que, bueno, tuve la bendición de conocer a él, a su familia, y hoy me uno a, a, en esta oración por Carmenza, su esposa, por Daniela, por Natalia, por Julián, sus hijos, por toda la familia y amigos de Mario Carvajal, quien murió a causa del COVID después de un mes de estar luchando contra su vida, su salud, Señor, oramos por todas las personas que están de luto, seguimos orando por la recuperación de Federico, de Francesca, de Micaela, de Ivonne, de Mía, de Ismael, Señor, oramos por Marixa, que tiene cirugía el 21 de enero, y también Glorita Espinosa me escribió hoy temprano, que está muy nerviosa, va para cirugía de la vesícula, Señor, acompáñate a Glorita, bendícela y ayúdala, que ella pueda descansar en ti, saber que tú eres su cirujano, y que ella está rodeada de tus ángeles que la acompañan y la van a proteger de todo peligro, yo sé que lo que menos quiere uno en este tiempo es llegar a un hospital por miedo a contagiarnos, pero Señor, darnos paz y tranquilidad, porque la vida continúa, y hay cirugías que hay que hacerlas, como estas cirugías de la vesícula, que no pueden esperar, Señor, llévala con bien, y que salga exitosa esta operación, y que todos los nervios que ella tiene en este momento, en este momento tú la puedas llenar de paz, de amor, y de tranquilidad, que ella duerma tranquila con esa anestesia, y cuando se despierte, ya todo ha pasado, ya va a estar bien, se va a recuperar, Señor, en pocos días, seguimos orando por todos los enfermos, por todas las familias, por todos nuestros países, oramos, Señor, por la transición que está viviendo Estados Unidos, oramos, y vamos a orar todo el año y todo el tiempo, por el nuevo presidente de esta nación, Señor, no lo vamos a criticar, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a maldecir, lo vamos a bendecir, la palabra dice que debemos orar por las personas, aunque creamos que son nuestros enemigos, pero yo estoy segura que tú tienes un plan perfecto con todo lo que está pasando en Estados Unidos, oramos por el señor Joe Biden, por su esposa, por la vicepresidenta de este país, Señor, que el 20 de enero tomarán ya la presidencia, y oramos por todas las ideas que traen, sean malas, sean buenas, Señor, que tú seas el filtro, en medio de todo lo que ellos vayan a hacer, y como decíamos ayer, rodéalos de personas cristianas en el Capitolio, en la Casa Blanca, que ellos estén rodeados de pastores, de gente temerosa de ti, para que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón, no sabemos los planes que tú tienes, dice la palabra, que tú tienes planes de bienestar, y no de calamidad, así que si este señor llega a la presidencia, aunque él apoye el aborto, y aunque apoye otras cosas, que quizás no compartimos nosotros, Señor, tú puedes usar a esas personas creyentes que están a su alrededor, y pueden impactar su vida, y ser testimonio, y en vez de estarlo criticando, orar por él, tú dices que oremos por los líderes, y eso es lo que vamos a hacer en este programa, honrarlos, y orar por ellos, porque orando, es que vamos a ver los cambios, oramos por él, Señor, y por toda esa transición de elecciones, el 20 de enero también, nace en mi corazón, orar por Trump, nace en mi corazón en este momento, presentarte al Señor Donald Trump, por todo lo que él ha tenido que vivir, porque él es una persona diferente, es una persona muy inteligente, es una persona muy capaz, es una persona muy capaz, para hacer muy buenas cosas, Donald Trump, no es Donald Trump, solamente porque es Donald Trump, es que es una persona muy inteligente, muy sabia en sus negocios, no tiene el dinero que tiene, porque es ignorante, él sabe, es una persona muy inteligente, te pedimos ahora por él, porque yo sé que él no se siente bien, debe ser una posición muy difícil, que te bloqueen en las redes sociales, que la gente esté pidiendo, que la destitución de él como presidente, me imagino que su esposa debe estar enojada con él, por todo lo que provocó, su hijo se debe sentir avergonzado, por todas las cosas que causó, de violencia allí en el Capitolio, no debe ser fácil la vida de Donald Trump, en este momento, él no se va de la Casa Blanca en buenos términos, casi la mitad del gabinete renunció, por el peligro en que puso la vida de todos ellos, muchos de los que estaban aliados a él, ahora le dieron la espalda, señor, pero yo creo que uno recoge lo que siembra, si yo siembro odio, yo recojo odio, si yo siembro paz, yo recojo paz, pero una persona que siembra violencia y odio, no puede terminar de otra manera, como está en este momento, puede ser muy a favor de no el aborto, puede tener cosas muy buenas, pero desafortunadamente, las cosas malas, a veces opacan, las cosas buenas que hacemos, tenemos la intención, de hacer cosas buenas, pero no vale la intención, y menos para un líder, menos para un presidente, si un presidente, pierde las luces, va a llevar a su pueblo, a contienda y a violencia, lo dice la palabra, y lo vimos en este país, en estos días anteriores, si la cabeza pierde el control, el pueblo entra en este furor, que vimos en las imágenes, así que yo oro por él, oro por su corazón, oro para que él pueda meditar, y entender las cosas malas que hizo, y las cosas buenas que hizo, llévalo con bien, porque toda persona, merece una oportunidad, yo bendigo, al presidente de esta nación, lo bendigo, bendigo a su esposa Melania, bendigo a su hijito, que vive con ellos, que es un adolescente, un teenager, que debe estar pasando, un tiempo muy difícil, no quisiera ser la hija, de Donald Trump, en este momento, todo el bullying, que ese muchachito ha recibido, en este tiempo, no es para menos, oramos por sus hijos mayores, Señor, porque ellos trabajaron al lado de su padre, hicieron lo que él les dijo que hicieran, pero son muchachos todos buenos, inteligentes, bonitos, es una familia especial, llévalos con bien, ahora que salen de la Casa Blanca, acompáñalos, a donde vayan a vivir, protégelos, y trabaja en el corazón de Donald Trump, trabaja en él, porque él puede ser que te ama, pero a veces su orgullo, su prepotencia, y su necedad, lo lleva a cometer errores muy delicados, así que Señor, así como hoy tú trabajas con nosotros, que somos tan pecadores como cualquier otro, trabaja con él, y habla a su corazón, y que pueda terminar estos días en paz, que salga de esa Casa Blanca, con la cabeza en alto, y no con la, como dicen por allí, mejor no lo voy a decir como dicen por allí, que salga con la cabeza en alto, y que la gente pueda reconocer las cosas buenas que hizo, porque no hizo todo malo, hizo cosas muy, muy buenas por este país, así que honramos la vida de nuestro presidente, llévalo con bien, y sigue trabajando, sobre todo en su corazón, que es lo que más necesita en este momento. Gracias papito Dios, te bendecimos, te amamos, te glorificamos, oramos por OVM Radio, nuestra emisora, oramos por todos nuestros proyectos, nuevos programas, por todas nuestras plataformas, e ideas que tenemos para nuestra emisora, bendícelas, bendice a la familia Enríquez, y a todos los que hoy necesitan Señor de ti. Gracias padre, por escuchar nuestra oración, oramos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén y amén, amén y amén, que Dios nos siga acompañando. Vamos a continuar con nuestro programa, a beneficio de los que se acaban de conectar, el versículo de hoy está en el Salmo 107, 9, porque sacia, y está hablando de Dios, Dios es el que sacia el alma, Dios es el que trabaja en tu corazón, en el de Donald Trump, en el mío, en el de todos nosotros que somos pecadores, no es solamente levantar el dedo y juzgar, ay es que mira, es un demonio, qué demonio ni qué demonio, hay que orar más bien por las personas, en vez de maldecir a la gente, ayer estábamos haciendo una reflexión, y creo que vale la pena seguir meditando en ella, deja de hablar cosas que no sabes, de verdad, lee la palabra, y acógete a lo que dice la palabra, la palabra de Dios dice que debemos orar, orar por los líderes, no maldecirlos, deja de decir que Biden es un demonio, si tú declaras con tu boca, que Joe Biden es un demonio, entonces sabes que, un demonio nos va a gobernar por cuatro años, y yo creo que ni tú, ni tu familia, ni yo, ni mi familia, estamos interesados que un demonio gobierne nuestro país, entonces en vez de declarar, esas palabras tan fuertes sobre la vida de un ser humano, declara que esa persona, a la cual tú llamas demonio, que lo llamas inconverso, que lo llamas pecador, como si tú fueras muy santo, es que en este momento, cae perfecto el ejemplo, de lo que le pasó a María Magdalena, la encontraron en el acto, o sea, estaba teniendo relaciones con alguien, y la encontraron allí, y el pueblo se prendió en ira, hagan de cuenta la furia que tenían, los que se metieron al Capitolio, y en vez de tener pistolas, que en esa época no las usaban, se castigaba a la gente con piedra, con piedras, y allí estaba la pecadora, la sacaron de su lugar, donde la encontraron en el acto, la pusieron allá en el piso, y la tenían rodeada, todo el pueblo, como decimos en mi tierra, histéricos, todo el mundo furioso, y que estaban pidiendo para ella, matarla a piedra, gracias a Dios, cuando ella estaba allí en el piso, vuelta a nada, con toda la mirada, de las personas juzgándola, y todos con una piedra en la mano, pasó nuestro maestro, pasó nuestro amado Jesús, y se acercó a esa multitud, y le dijeron, Jesús, esa mujer fue encontrada en pecado, esa mujer fue encontrada en el acto, Señor, que la podamos matar a piedra, y él entrando a esa multitud, se acercó a ella, y con un amor, y con una humildad, y con una misericordia, que no tenemos nosotros, porque no nos parecemos en nada Jesús, ¿qué le dijo Jesús a esa mujer? Levántate, vete, y no peques más, y a los que estaban con la mano lista, para apedrearla, y para lanzar esa piedra, contra esa mujer pecadora, les dijo, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie tuvo el valor, de lanzar una piedra contra ella, que era la pecadora, ¿sabe qué hicieron ellos? tuvieron que empezar a dejar caer sus piedras, y empezar a retirarse, y él, con un amor tan grande, incluso acarició el rostro, de María Magdalena, y le perdonó su falta, y su pecado, entonces, traigo este ejemplo, porque nosotros queremos apedrear, o unos quieren apedrear a Trump, otros quieren apedrear a Biden, porque es un demonio, porque no merece estar en la Casa Blanca, ¿acaso tú mereces estar en la Casa Blanca? ¿o eres tú el que está libre de pecado, para sentarse allí a gobernar? ¿o soy yo la que merezco estar entonces, en la Casa Blanca? No, todos tenemos una cola que nos pisa, todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, entonces, en vez de tener la piedra lista, para apedrear a Joe Biden, como nuevo presidente, más bien, oremos, y pensemos, ¿cómo actuaría Jesús? Porque eso es lo que realmente, nos va a ayudar a entender, lo que está pasando, en este mundo, el reloj marca las 7 de la mañana, 35 minutos, estamos escuchando un día a la vez, con Claudia Pinzón, ese es mi nombre, y estoy al servicio de ustedes, a través de OVM Radio, la primera, hoy vamos a hablar, un poco más, y yo sé que Dios, es perfecto, la palabra que compartimos ayer, y la que voy a leer hoy, que no es palabra escrita por Claudia, porque estoy leyendo un libro, que estoy compartiendo con ustedes, cada cierto tiempo muestro, cómo se llama, se llama las etapas familiares, y en las etapas familiares, estamos hablando de los conflictos, el conflicto, es un tema muy complicado, y sucede en las mejores familias, en la realeza, sucede en los palacios, sucede en los, en los, en los hogares, en el hogar más humilde, o en el hogar de más riqueza, o si no miren nada más, las Kardashian, ahí está una de ellas, que se va a divorciar, de su esposo super millonario, porque tienen rollos, todos tenemos problemas, pero el problema del conflicto, tenemos que aprender a lidiar con él, hoy vamos a hablar del conflicto, del abuso, del poder y del control, son palabras super fuertes, y ojalá no tengamos, estas características en nuestra vida, a veces los conflictos, y el enojo no resueltos, pueden convertirse, en una dinamita relacional, muy negativa y destructiva, incluso en una relación abusiva, el abuso puede tomar, una variedad de formas, podemos abusar a alguien físicamente, verbalmente, emocionalmente, psicológicamente, sexualmente y otras, pero cualquier forma de abuso, es contraria al principio esencial, del reino de Dios, el amor abnegado, la palabra de Dios nos enseña, que donde abunda el amor, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, si nuestro nuevo presidente, para ustedes es un pecador, y un miserable, que no merece este título, de ser presidente de esta nación, dice la palabra, que contrario, a lo que nosotros debemos hacer, y reaccionar, de esa manera negativa y destructiva, como lo vimos en el Capitolio, dice que debemos llevar, de cualquier forma, el principio esencial, del reino de Dios, que es el amor abnegado, el amor cubre multitud, de faltas, dice la palabra, en el, en Colosenses 3.19, hablándole a los matrimonios, dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas, la palabra ásperos, sin H, por favor, no la escriban con H, porque si dos, si va a quedar bien áspera, la palabra ásperos, en el idioma griego, original, se refiere, a estar enojado, o amargado, con tu pareja, y esto causa, un dolor continuo, hostilidad intensa, y expresiones de odio, el apóstol Pablo, tiene muy claro, que un cónyuge, no debe ser hostil, ni violento, el abuso emocional, sexual, y físico, no es, escuchen bien, no es, un comportamiento aceptable, para ningún esposo, o para una esposa, y muchísimo menos, para una persona, líder cristiana, lo que si es aceptable, es que tu ames, a tu esposo, a tu esposa, pero también Pablo, deja en claro, que el amor, es paciente, y bondadoso, y que el amor, no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija, en la verdad, el amor, siempre protege, siempre confía, siempre espera, y siempre persevera, ninguno, de los atributos del amor, ni remotamente, aprueba, ni acepta, el abuso, de ninguna manera, puede ser, muy creyente, nuestro presidente actual, en Estados Unidos, pero lo que el hizo, de llamar, a este odio, y a estas personas, a ir al Capitolio, y hacer lo que hicieron, no es aceptable, por Dios, acá la misma palabra, lo está diciendo, el amor, de Dios, y todos estos atributos, de violencia, dice la palabra, ni remotamente, ni remotamente, son aprobados, ni aceptados, de ninguna manera, por Dios, una relación saludable, sea, de jefe, empleado, sea, de esposo, a esposa, sea, de esposo, a esposa, de esposa, a esposo, de padre, a hijos, o de cualquier relación, que tú tengas, una relación saludable, escuchemos bien, es aquella, en la que ambas partes, se sienten protegidas, y seguras, en la que el enojo, se maneja, de una manera saludable, y en la que el servicio, es recíproco, yo te sirvo, tú me sirves, yo te amo, tú me amas, yo te respeto, tú me respetas, esto no es de que yo te odio, y entonces, como te odio, y me caes como una patada, te voy a tratar pésimo, y te voy a insultar, en las redes, y te voy a hacer sentir miserable, ese no es el amor de Dios, eso no es lo que dice la palabra, dice aquí, a menudo, las víctimas de abuso, se sienten culpables, como si fueran, las responsables, de provocar a su abusador, o porque quizás merecen, ser abusadas, por alguna razón, los abusadores, pueden llegar a ser, muy controladores, dominantes, y hábiles, para hacer que sus víctimas, se sientan responsables, la verdad, es que nadie merece, ser abusado por otro, y los abusadores, son responsables, por sus propias decisiones, y actos, lo bueno, es que la Biblia, ofrece consuelo, y no culpabilidad, para las víctimas de abuso, en algunas situaciones, en las que el problema, se vuelve inmanejable, las personas, no deben temer, buscar ayuda externa, lo hemos dicho, de tantas maneras, especialmente, en los hogares, en las familias, en los esposos, si tú vives, con una persona, violenta, tú eres víctima, de violencia doméstica, tú tienes que buscar ayuda, y tú tienes que huir, de esa persona, que te está haciendo daño, si tú no huyes, si tú no buscas ayuda externa, puedes terminar, siendo una estadística más, un número, ante esa estadística, de personas, que mueren, a manos, de un abusador, entonces, esto en cuanto a parejas, pero es lamentable, que en algunas culturas, se tolera, el abuso, hacia las mujeres, pero, que deberíamos hacer, nosotros, como creyentes, cuál es la, qué es lo que marca, la diferencia, entre nosotros, y una persona, que no conoce de Dios, una persona, que es totalmente impía, una persona, que es totalmente alejada, del tema de Dios, en su vida, no le importa a Dios, a diferencia, de esas personas, que no creen en Dios, ni hablan, ni oran, ni siquiera creen, que Dios existe, la diferencia, de nosotros, es reflejar el amor de Dios, porque sin el amor de Dios, nada soy, dice la palabra, nada soy, si yo no tengo amor, entonces, no le puedo dar amor a nadie, porque estoy sin amor, pero si se supone, yo tengo a Dios, en mi corazón, y tengo el amor de Dios, en mi corazón, yo no puedo dar odio, tengo que dar amor, de la misma boca, no pueden salir dos fuentes, no puede salir agua tibia, y agua fría, o sale agua tibia, o sale agua fría, agua caliente, o agua fría, pero tibios, dice la palabra, que Dios los escupe de la boca, si tú eres una persona tibia, una persona que se va, al sol que más calienta, porque hay mucha gente, que es muy diplomática, se van con los que le convienen, ay no, tengo que estar bien con mi jefe, entonces voy a unirme a él, aunque sea una persona tosca, y una persona dura, con los demás empleados, pero yo para quedar bien, y para que mi jefe me tenga un buen ojo, voy a unirme a él, y le voy a celebrar lo que hace, no, eso está muy mal, la palabra nos enseña, que no debemos ser tibios, porque la persona tibia, es la persona, que se acomoda, de acuerdo a la conveniencia, pero mira que dice Dios, que los escupirá de la boca, o sea que, una persona que no está definida, si es tibia, o si es caliente, o fría, entonces no cuente con la ayuda de Dios, porque Dios habla claramente, acerca de eso, cerramos el tema totalmente, no vamos a hablar más de esto, la palabra está súper linda, los que estén interesados, en encontrar este libro, se los voy a recomendar, se llama, las etapas familiares, es una, más que un libro, es como una cartilla de estudio, que con mi esposo, la estamos llevando, ya por varios años, y cada trimestre, tiene temas diferentes, y está súper súper lindo, antes de, bueno, creo que primero voy a hacer esto, y al final, vamos a hacer una reflexión, que mi amadísima caullita, desde Bogotá, Colombia, me compartió, y es una historia, verídica, que nació en un convento, esto que vamos a compartir, nació en un grupo de hermanitas, en un convento, y tiene una enseñanza, súper profunda, y vamos a compartirla, antes de que se acabe el programa, ya el reloj marca, las siete de la mañana, con cuarenta y cuatro minutos, que dicen las noticias hoy, mientras tú y yo dormíamos, bueno, aumentan los llamados, en el congreso de Estados Unidos, para destituir a Donald Trump, el número creciente, de legisladores, piden, la destitución del presidente, ya sea a través, de un juicio político, o de la enmienda 25, de la constitución, de los Estados Unidos, tras la irrupción, de una turba violenta, de seguidores del mandatorio, en el Capitolio, el miércoles pasado, ayer vimos las imágenes, y yo sé que ustedes, también las tuvieron que haber visto, y la verdad, que es una tristeza, lo que pasó en Estados Unidos, es una vergüenza, es una, es un dolor, los que sentimos, de verdad, yo he hablado, con tantas personas, estos días, con varios de ustedes, y compartimos lo mismo, estamos tristes, estamos dolidos, de lo que estamos viviendo, de donde hemos caído, de lo bajo, que hemos llegado, de ver un país, tan lindo, como Estados Unidos, atravesar, esta crisis, tan terrible, de que la gente, haya tenido, las agallas, el carácter, para meterse, en un lugar, tan privado, como es el Capitolio, haber destrozado, las oficinas, haber roto, papeles importantísimos, la seguridad, de los Estados Unidos, estuvo, en peligro, a manos, de unos banderleros, que se metieron, a la fuerza, al Capitolio, o sea, estas imágenes, nos dejan ver, que definitivamente, la violencia, trae más violencia, esa mujer, que murió, allí en el Capitolio, esa mujer, que recibió un tiro, era una mujer, ex veterana, era una mujer, que tenía una vida, por delante, bonita, joven, pero se metió, en este tema, de defender, los pensamientos, que cuando ya, tú te vuelves, fanático de algo, ya cuando tú, te vuelves una persona, que no puedes controlarte, y te vuelves agresiva, y violenta, pues obviamente, las cosas, se vuelven muy peligrosas, y esta mujer, desafortunadamente, se unió, a esta cantidad, de personas, que entraron violentamente, y desafortunadamente, ella, y cuatro más, perdieron la vida, entonces, es muy triste, ver que esta violencia, terminó, en más violencia, y finalmente, lograron parar, ese conteo, por unas horas, pero finalmente, lo hicieron, hasta las cuatro, de la mañana, y ya, se sabe, quién va a ser, el nuevo presidente, de los Estados Unidos, entonces, de qué sirvió, tanto desorden, de qué sirvió, tanta violencia, de qué sirvió, llamar al pueblo, a este desorden, de verdad, que es una tristeza, por otro lado, las restricciones, de Facebook, de Instagram, a la cuenta del presidente, Donald Trump, continuarán, al menos, durante las próximas, dos semanas, el dueño, de Instagram, y el dueño de Facebook, que es el mismo, han decidido, cancelar la cuenta, o sea, no cancelarla, la tienen bloqueada, la cuenta de Donald Trump, hasta que pasen las elecciones, para qué, para evitar, que se presente, una nueva, un nuevo incidente, como esto, así que tal vez, puede ser, indefinidamente, según dijo, el presidente ejecutivo, de la compañía, el señor Mark Zuckerberg, que es el dueño, de Instagram, y de Twitter, por otro lado, la victoria sorpresiva, de los demócratas, en Georgia, debería, allanar el camino, para una recuperación, económica, más rápida, esto lo dijo, el señor Goldman Sachs, al actualizar, sus pronósticos, que dicen, que obviamente, la economía, de Estados Unidos, se va a poder levantar, en los próximos meses, ahí, como siempre, hay diferencia, de pensamientos, unos dicen, de esta no salimos, y otros dicen, sí, sí vamos a salir, no sé cuál sea tu opinión, yo soy de las que creo, que esto, no ha terminado, yo creo que, sí vamos a salir, de la pandemia, y las cosas, sí van a mejorar, no será pronto, porque todo este caos, no se va a mejorar, de un día para otro, pero poco a poco, vamos a ver, cómo se controla, la pandemia, y poco a poco, vamos a empezar a ver, cómo la economía, del mundo, se va a poder recuperar, eso es lo que yo creo, y soy una mujer de fe, y quiero seguir creyendo, hasta el día que me muera, porque si no, imagínate, qué nos espera, bueno, en este año, uno de los propósitos, que muchas personas, hacen el 31 de diciembre, para recibir el nuevo año, es bajar de peso, en estos días, estuvimos hablando, que la dieta mediterránea, fue la dieta, número uno, en una cantidad de dietas, que se estuvieron recomendando, para que la gente, lo hiciera en este año, y poder bajar de peso, por aquello, del corona kilos, el corona kilos, nos ha dejado, más de 15 kilos, de pronto, o más de 15 libras, si lo hablamos, en libras, y la gente está preocupada, porque se ha engordado muchísimo, la falta de actividad, la falta de ejercicio, el encierro continuo, le da uno ganas de comer, la verdad, que cuando uno está en la casa, calientico, en el sofá, viendo televisión, arrunches en la cama, pues como que a uno, le hace falta algo, me hace falta este café, pero no solamente mi café, me hace falta el café, con unas galletas, y así vamos todo el día, coma y coma y coma, cuando nos dimos cuenta, han pasado 10 meses, de la pandemia, y resulta que los libras, yo lo digo por mí, porque yo también, subí de peso, en esta pandemia, pero ya, estoy en control, ya dije, no más, no más, ya hay que empezar a bajarle, mermarle el entusiasmo, aquí nosotros estamos en invierno, no podemos salir, como quisiéramos hacer ejercicio, como antes, entonces, con mayor razón, hay que cuidarse, pero si uno de esos propósitos, para ti, en este año, es hacer más ejercicio, te tengo algunas recomendaciones, que te quiero compartir, en este momento, es claro, que el ejercicio, es un factor protector, y retardador, de enfermedades, obviamente, las enfermedades, no transmitibles, porque un virus, le puede entrar a un vegetariano, como le puede entrar a una persona, que está pasada de peso, o sea, el virus no tiene nada que ver, afecta más, a las personas obesas, eso sí, lo hemos escuchado, pero, no porque tú seas flaco, forrado en los huesos, no te va a dar el virus, eso no hace la diferencia, tampoco, porque tú seas flaco, forrado en los huesos, no te vas a enfermar nunca, yo conozco personas, y el cabullita, está aquí conmigo, que tuvimos un compañero, que le dio un cáncer terrible, nuestro querido Alvarito, y él era vegetariano, vegano, o sea, de que se cuidan, y hacía ejercicio, y montaba en bicicleta, le entró un cáncer, y se lo llevó en meses, entonces, hay que tener en cuenta, que cuando uno se va a enfermar, se va a enfermar, pero que sí ayuda, el ejercicio, sí ayuda, ayuda para el corazón, necesitamos caminar, ayer estaba yo compartiendo, una nota en mi blog, que aunque sea, 11 minutos al día, te sirven, 11 minutos, de 24 horas, que tenemos al día, será que no vamos a poder, sacar 11 minutos, 11 minutos, aunque sea, para darle la vuelta al apartamento, hay Claudita, es que yo vivo, en un efficiency, así de grande, es un cuarto, bueno, como Jericó, dale, siete vueltas, hace cuarto, camínalo, 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 tengo escaleras, en mi apartamento, en mi casa, baja y sube las escaleras, sin abusar, pero hay que inventar algo, no podemos seguir, en esta lentitud, porque si no, es muy complicado, las personas que no se ejercitan, según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es buena, para el corazón, el cuerpo y la mente, está de verdad comprobado, que una persona, que sale a caminar, que trota, que monta en bicicleta, que va al gimnasio, que hace ejercicio, tiene más energía, que los que no hacen ejercicio, al principio, te va a doler, hasta el pelo, porque si tú no estás acostumbrado, a hacer ejercicio, no estás acostumbrado, a hacer yoga, no estás acostumbrado, a hacer, bueno, todas estas cosas, zumba, bueno, la primera clase de zumba, que te zumbes, te va a doler, al otro día, todo el esqueleto, porque es lógico, estamos oxidados, pero si nosotros, poco a poco, empezamos a hacer ejercicio, hoy hago cinco minutos, mañana le sumo, otros cinco minutos, ya van diez, mañana, pasó mañana, le sumo, otro minuto, ya completé, los once minutos, diez minutos de movimiento, once minutos al día, por favor, yo a veces aquí, mi esposo dice, ya estás caminando, porque yo termino de comer, y arranco a caminar, por todo el apartamento, primero por mi salud, por mi intestino, recomiendan, que yo tengo que caminar, después de comer, entonces yo camino, no tienen ni idea, he contado hasta 300 pasos, caminando en mi casa, no voy al gimnasio, no me expongo en la calle, no me expongo al virus, pero aquí en la casa, yo hago ejercicio, tengo 17 escaleras, que subo y bajo en el día, yo no sé ni cuántas veces, no porque me lo proponga, es porque no tengo ascensor, tengo que bajar y subir 17 escaleras, entonces, hay manera de actividad física, claro que la hay, los que tienen perritos, los que tienen mascotas, ahí tienen una buena alternativa, saca la mascota a caminar, y de paso tú te ejercitas, la inactividad física, escuchen bien, es uno de los principales factores de riesgo, de mortalidad, por enfermedades no transmitibles, las personas con un nivel insuficiente, de actividad física, tienen el riesgo de muerte, entre un 20 y un 30 por ciento mayor, en comparación con las personas, que tienen un nivel suficiente de ejercicio, eso lo señaló, la organización mundial de la salud, pero vayamos al punto, como dice Jorge Ramos, vayamos al punto, para los jóvenes, si tú eres joven, entonces esta noticia es para nosotros, la organización mundial de la salud, considera la actividad física, en los niños, adolescentes, en todos aquellos juegos, deportes, actividades recreativas, educación física, ejercicios programados, en el contexto de la familia, de la escuela, o actividades comunitarias, los niños, y jóvenes de 5 a 17 años, deben invertir, como mínimo, 60 minutos diarios, en actividades físicas, de intensidad moderada, o sea que, los niños, de 5 a 17 años, tienen que hacer ejercicio, por lo menos una hora, porque si no, esa energía, la van a tener acumulada, y se vuelven insoportables, díganme si un joven, encerrado, no es un, no se vuelven súper problemáticos, pero bueno, hablemos de nosotros, los cincuentones, los cuarentones, los de 60, los de 70, que dice este estudio, la organización mundial de la salud, aconseja, que la actividad física, en acciones recreativas, o de ocio, como paseos a pie, montar en bicicleta, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes, ejercicios programados, ayudan a la familia, en ese sentido, la recomendación es, si tienes entre 18, y 64 años, es dedicar, como mínimo, 150 minutos semanales, no estoy hablando diarios, semanales en la práctica, ya sea de actividad aeróbica, de intensidad moderada, o 75 minutos de actividad física, aeróbica, vigorosa, cada semana, o sea, que estamos hablando, que si tenemos entre 18, y 64 años, eso somos, somos casi muchos de los que estamos acá conectados, necesitamos hacer 150 minutos semanales, semanales, sin embargo, escuchen bien, para obtener mayores beneficios, para la salud, la organización mundial de la salud aconseja, aumentar hasta 300 minutos a la semana, en esta práctica aeróbica, ahora, yo sé que mucha gente dice, pero es que yo no puedo salir, estoy en cuarentena, y quien te dijo, que no puedes colocar un video, y hacer ejercicio en tu cuarto, colócate una clase de zumba, y empieza despacito, eso si vas a sudar, otros ponen música y bailan, el baile es excelente ejercicio, yo a veces pongo música y bailo sola en mi casa, si me filmaran, sería bueno, una locura, porque yo sé que bailar es bueno, haces ejercicio, y te mueves, etcétera, entonces, sobra decir, antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios, debes asesorarte por un profesional de la salud, al igual que con las dietas, no empieces una dieta, que porque mi vecina la comenzó, y a ella le funcionó, y ahora está 60, 90, 60, porque a lo mejor esa dieta no es para ti, tiene mucha azúcar, tú tienes mucha azúcar, no te conviene lo que ella está haciendo, cada persona es un mundo, así que tenemos que tener en cuenta, que antes de comenzar una dieta, antes de comenzar una rutina de ejercicios, tenemos que evaluar cómo estamos en salud, hay personas que tienen muchos problemas en sus huesitos, les duelen las rodillas, les duelen las extremidades, los pies, entonces no todos los ejercicios son tan aconsejables para todos, algo que yo sí voy a hacer este año, y ya me lo propuse, y se lo dije ya a mi esposo, es que sí quiero conseguir un caminador, y tenerlo instalado acá en la casa, o sea, no quiero más pretextos de que está lloviendo, no puedo salir a caminar, está haciendo frío, va a caer nieve, no puedo salir a caminar, no, sí camino, porque tengo el caminador adentro, hay bicicletas que están estáticas, que tú te puedes montar allí, y haces tu ejercicio tranquilo, sin ningún problema, o sea, el hecho es programarse, y decir, este año sí voy a hacer ejercicio, y de verdad me voy a cuidar, así que bueno, cerramos ese tema, de esos excelentes consejos que nos da la Organización Mundial de la Salud, y vamos a cerrar con esta bonita meditación y reflexión, que nos compartió nuestra querida cabullita, que le llegó a sus oídos, y ella muy amablemente lo pasó para nosotros, y cerramos nuestro programa con esta bonita reflexión, esto sucedió en un convento de monjitas, hace unos días una hermana me pidió que si podía enhebrar la aguja, a lo que encantada accedí, tomé el hilo y traté de meter el extremo por el ojo de la aguja, y en un segundo estaba listo, pero qué cosa, porque me quedé pensando como el hilo por sí solo, no puede atravesar nada, ninguna tela, por fina que sea, es demasiado frágil como para poderlo hacer, necesita de la aguja que es la que le abre camino y tira de él, haciendo que el hilo pase por donde la aguja pasa, y así marcándole va tejiendo su costura, enseguida comprendí, ese hilo frágil somos nosotros, que estamos hechos para unir, para tejer la vida, y hacer de cada día una nueva puntada, sin embargo por nosotros mismos no lo lograríamos atravesar ningún umbral, porque cuando tratamos de hacerlo solos nos rompemos, necesitamos de Cristo, que es nuestra aguja, si nos colgamos de él, nada que se nos ponga por delante podrá contra él, pues él va abriendo camino, va marcando la ruta a seguir, y todo porque siempre va con nosotros, Cristo ha nacido, ha vencido, y ha venido para quedarse, los días de ilusión, de alegría, y sobre todo de esperanza, no acaban aquí, sino que continúan, porque colgados de Cristo, como el hilo de la aguja, podremos pasar por lo que venga, porque él se ocupará de abrir ese hueco, para que nosotros atravesemos, hasta incluso la muerte, que ya está vencida, pues él nos ha salvado, y nos ha abierto el camino del cielo, para que colgados de él, lo atravesemos, hay que colgarte de Cristo, la vuelta al trabajo, la cuesta del mes de enero, las tareas pendientes, o ese suceso que te duele, de la mano de Cristo, todo es posible vivirlo, él no te soltará, porque vivo Cristo está, mira que linda reflexión, hasta se nos acabó el tiempo, con la emisora, nos desconectamos, pero la verdad que está hermosísimo, 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 caballita, gracias por pasar esta reflexión, está lindísima, y la verdad que sí, yo me quedé ayer pensando, y sí, somos nosotros, ese hilo, y con esa aguja, aguja, que es nuestro Dios, que va abriendo, esa posibilidad, pero la aguja, sola, sin el hilo, no puede hacer nada, pero cuando el hilo, entra por el huequito, de la aguja, entonces pueden hacer maravillas, porque pueden coser, y pueden hacer muchas cosas, así que necesitamos de Cristo, permanentemente, está precioso, precioso, el que lo quiera, se lo voy a compartir, lo vamos a compartir, hoy en nuestro blog, para que lo puedan copiar, y pasar a sus páginas, y lo puedan tener, porque la verdad que está, muy, muy bonito, de esta manera, vamos llegando al final del programa, quiero enviar una vez más, un saludo muy especial, a la familia, de nuestro amigo, queridísimo, Mario Carvajal, quien murió ayer, a causa del COVID, después de un mes intenso, de luchar contra el COVID-19, de estar conectado a un ventilador, desafortunadamente, se le dañaron los riñones, se comprometieron otros órganos, y desafortunadamente, Mario ya descansa en paz, pero, a él le quedan, Carmenza, su esposa, y sus tres hijos maravillosos, Daniela, Natalia y Julián, que los he visto, de verdad, desde pequeños, crecer, en la iglesia, amigos de muchos años, y hoy Mario, pues ya no está entre nosotros, qué triste, qué triste, porque era una buena persona, una buena persona, muy talentoso, una persona, muy trabajadora, un chileno, que se enamoró de nuestra Colombia, y de una colombiana, y vivía feliz, y encantado, allí en Bogotá, haciendo cosas lindas, en la publicidad, pero, un día, se contagió de COVID, un día, se puso muy enfermo, lo tuvieron que llevar al hospital, y allí, en la clínica, aunque estuvo en ventilador, no pudo recuperarse, así que bueno, sigamos orando por tantas personas, que en este momento, están enfermitas, y, y que Dios, esté de verdad, ayudándonos en todo esto, Cabullita dice aquí, con mucho amor, no nos desenebremos de Cristo, que horrible es, cuando se sale, el hilo de la aguja, verdad, está uno cosiendo, y se sale el hilo, ay, otra vez, y ya, a cierta edad, uno, es difícil enhebrar la aguja, porque la verdad, que esos huequitos, que hacen de las agujas, son tan diminutos, que, no sé por qué nos inventan otra cosa, pero le toca a uno, casi ya con lupa, enhebrar un hilo, yo me acuerdo que antes, cuando yo era joven y bella, enhebraba las agujas, súper rápido, no me demoraba nada, ahora, no tienes idea, lo que me cuesta enhebrar una aguja, aunque tenga, mis gafas puestas, pero, en esta enseñanza, es la, el andar, enhebrados, es estar, de la mano de Cristo, y con él, para todas partes, y algo que me encantó de aquí, es que, dice que, él es, el que abre ese camino, nosotros solamente vamos colgados de él, el hilo hace lo que la aguja hace, por donde ella se mete, el hilo pasa, y Cristo abre caminos, para que tú y yo nos metamos por allí, incluso, en medio de una pandemia, incluso, en medio de un divorcio, en medio de un luto, en medio de una enfermedad, Cristo, es esa aguja, que abre camino, el secreto es, no, desenebrarnos, no, salirnos, de la protección de Cristo, porque con él, vamos a poder, incluso, como dice aquí, hasta la muerte, vencer, porque él, ya ha salvado, a su pueblo, así que, hablemos, con nuestros seres queridos, compartamos, esta enseñanza, tan linda, y una vez más, cabullita, Dios te bendiga, por el amor a Dios, que tienes, y también, por la manera, en que nos inspiras, cuando nos escribes, porque yo le digo a ella, que es toda una poetisa, y además, es una persona muy inteligente, y estas cosas que nos comparte, son hermosísimas, así que un abrazo, también a Germán, Germán, un día quiero leer, una de tus enseñanzas, porque tú haces unas, reflexiones increíbles, de la vida, de lo que está pasando, del amor a Dios, si me permites, y me autorizas, me gustaría un día, compartirla, porque también Germán, de la Rosa, que es uno, de nuestros seguidores, acá, oyentes, de todos los días, desde Canadá, nos comparte, cosas súper lindas, que si las comparto, en el blog, si tú entras, a Claudia Pinzón, sirve a la comunidad, en Facebook, ahí vas a encontrar, estos escritos, de Germán, de la Rosa Salazar, bueno, para despedirnos, dice Cabullita, enséñanos Señor, del amor que une, sin interés, sin ventaja, y el que verdaderamente, te alaba, y te llena de gloria, wow, que linda, muchos besitos, para ti, muchos abrazos, por favor, cuidémonos, especialmente, gente que está en Miami, por favor, no salgan, a lugares tan llenos, protéjanse, manténgan distancia, entre las personas, y también, por favor, colóquense el tapabocas, no sigan haciendo, lo que otros hacen, miren, cuánta gente, estamos acá, despidiendo, en nuestro programa, cuánta gente ha muerto, a causa de esta enfermedad, así que, meditemos en eso, y si, tenemos que estar guardados, más tiempo, si acaban de cerrar tu ciudad, tómalo de buena manera, es un favor que te están haciendo, te están cuidando, de verdad, te están cuidando, yo sé que es, a veces, cansado, estar encerrado en la casa, pero es preferible, estar afuera, y no, estar contagiados, Bogotá, está muy mal con el COVID, y yo sé que, Bogotá tiene ya varios sectores, que están cerrados, y creo, si no estoy mal, que este fin de semana, también estarán en cuarentena, así que, vamos avanzando, de la mano de Dios, un abrazo para todos, recuerden que el próximo miércoles 13, comienza el nuevo programa, Historias de Impacto, con Claudia Pinzón, espero que me acompañen, ya la promoción está rodando, en todas nuestras redes sociales, ayúdenme a compartirlo, para que muchas personas, se puedan unir, a nuestro programa, Nuevecito, Historias de Impacto, a partir del próximo miércoles 13 de enero, a las 5 y 30 de la tarde, Elsie Orozco, dice, muy buenos consejos, gracias, te bendigo, por acá está, Dilcia Estrada, también, le mandamos un abrazo, Germán de la Rosa, desde Canadá, dice, gracias por compartir, Normita Caballi, dice, bendiciones para todos ustedes, y sus familias, Jaime Stekerman, gracias por estar acá, Jaime, Dios te bendiga, desde donde nos escuchas, Leti Ortiz, Margarita, dice, bendiciones, los que les sobre, regálamelos a mí, Heidi Sandoval, un abrazo, Luz Karime Oliveros, Ednaldo, desde Brasil, un abrazo, Esperanza Yáñez, Margarita, por allá, desde Coral Springs, en Florida, Jenny Alba, dice, hola, buen día, bendecido día para todos, gracias por un día más de vida, Jenny Rilda Esteves, dice, Dios tenga misericordia de esta tierra, Frank Javier Rosales, también, bienvenido, gracias por conectarte, Elsie Orozco, Rosaura Porras, Javier Reyes, Rolando Castellanos, qué rico, escuchar más hombres conectados, eso me alegra mucho, también está por acá, Luz Pamela Jares, Cirlene Clear, Olga Lucía Vallejo, también está por aquí, Ignacio y Raúl, desde Londres, dice, tres grados centígrados en Londres, ay, 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 qué frío, bueno, imagínate, están viviendo también el frito, Marlene Castañeda, un abrazo, Barbie desde Naples, un abrazo, Rosaura Porras, dice, buenos días y abrazos, Juliana Torrico, dice, Dios bendiga a sus familias, queridos hermanos, bendiciones desde Perú, desde Moquegua, un abrazo, Casa de Dios, dice, saludos y bendiciones, Susi López, Dios te bendiga a ti siempre, desde Homestead, Florida, también, dice, Dilsia, por acá, historias de impacto, estoy lista, para escuchar esas historias, desde ahora, te deseo muchos éxitos, en ese nuevo reto, que Dios te guíe, y te dé mucha más sabiduría, gracias, gracias, mi Dilsia, gracias, porque tú haces parte de ese proyecto, porque su yerno, va a ser uno de esos, que va a contar una historia de impacto, estuvo al borde de la muerte, Araceli Orellana, un abrazo, Mari Muñoz, un bendi abrazo, hasta Barranquilla, Colombia, también, Dilsia Estrada, Silvina Flores, Sandra Susana, dice, siento mucho la muerte de tu amigo, Claudita, Dios traiga paz a su familia, y amigos, sí, es muy triste, ya, mi corazón está muy triste, de tanta gente conocida, que se ha muerto, Pablo Ríos, y Pilar Espinosa, gracias por estar conectados, un abrazo a los dos, también, nuestra querida Digna, desde la isla de Creta, en Grecia, se une con nosotros, todos los días, Rosita Díaz, Yeritelda Esteves, está también con nosotros, por acá, conectada, en este momento, un abracito, para todos los que, decidieron acompañarnos, recuerden que, aunque este video, se va a terminar, ustedes pueden compartirlo, en otras páginas, pues para que sigamos creciendo, y más gente conozca, de OVM Radio, y de este programa, un abrazo, bendiciones, buen fin de semana, vamos pa'lante, que pa'lante, es pa' allá, atrás, ni para coger impulso, un abrazo, chao, chao.